Hola, muy buenas noches. Gracias por estar ahí pendientes de la programación de todos los programas de Déjate de Historias. Ahora nos toca a nosotros para contarles un cuento, pero para niños grandes en esta ocasión. Y tenemos el gusto de recibir a Magda Eklén. Magda estudió turismo y trabaja como coordinadora de eventos, viajando y acompañando a profesionales de eventos de todo tipo. También se ha formado como actriz, actividad que le ha permitido representar teatro clásico para colegios y para institutos. En un momento de su vida, Magda siente la necesidad de escribir y de dibujar, y de esta forma, pues ella misma ilustra los relatos que escribe. Magda Eklén, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bien que estéis con nosotros. Vamos a hablar un poquito de ti, pero sobre todo vamos a escuchar tu narración. Escúchame, tu trabajo parece interesante. ¿En qué consiste exactamente para la gente que no tenemos mucha relación con este tipo de oficios? Pues a lo que me dedico actualmente es que acompaño grupos, superviso eventos grandes, que todo lo que está preparado y programado salga de acuerdo a lo previsto, y es estar en contacto con gente y cuidarles, ocuparme de ellos, que todo salga bien. Y para las empresas es algo importante porque es una presentación de un producto o un evento especial. Entonces se miran todos los detalles y esa es mi función. Entonces es un trabajo muy intenso y muy divertido. Muy divertido. En el que también te inspiras a la hora de escribir a veces, me imagino, ¿no? Sí. Siempre. Claro, estás en contacto con gente en momentos muchas veces muy especiales, muy emocionantes, muy divertidos. Entonces todo inspira, claro. La vida es una continua inspiración. Digamos, Magda, que de momento no has publicado muchas cosas. Es un libro precioso que está encima de la mesa, ¿verdad? Y que contiene relatos de cosas que vas viviendo y que te obligan a sentarte a escribir. Sí. Tengo este libro, Un amor para toda la vida, que es un libro de cuentos que estoy trabajando con la editorial Tinta Mala para editarlo. Entonces es sobre el amor. Cada uno de los cuentos corresponde a una letra del abecedario. Del abecedario, mira qué bien. Y claro, me he hecho una experta en el amor, en el desamor, en todo. Nos centramos en la letra C de cuento o en la B de bonito para tu relato, porque son cuentos o el coleccionista, perdón, de besos. Nos centramos en los besos. ¿No lo has puesto en la B de besos? Sí. En la B de besos. Pero, ¿quieres que empiece con la introducción? Sí, me parecería muy bien. Y así se hace una idea de la gente de qué va el libro. De qué va el libro. Venga, adelante. El amor entre dos es algo muy simple, muy fácil. Te quiero con todo el alma. Una atracción muy fuerte que hace que todo lo demás desaparezca y solo le veas a él o a ella. El amor disuelve fronteras y convierte en una sola a dos personas diferentes. Como ocurre con un banco de peces, que sin una señal externa de pronto se mueven fluyendo en la misma dirección, respetando la individualidad, se convierten en un solo ser, en uno superior. Para amar hay que ser valiente. Hay que querer querer, con muchas ganas, sin miedo. Porque el miedo es lo opuesto al amor. Hay que quedarse desnudo y lanzarse al agua. Y si te ahogas, te fastidias. Pero, si amas de verdad, no te ahogas, sino que creces y te haces más individuo, aunque te hagas inseparable del otro. O te quedes solo. El miedo te hace pequeño, miserable, sucio. El miedo es el que genera la dependencia, la ansiedad, la manipulación. Suele ponerse una máscara y parece amor. Pero no lo es. Por eso hay que ser valiente. Para no acercarse a cualquier cosa. Mejor solo y queriéndose uno mismo que estar con una persona mediocre, con una persona que no crece, que no te deja crecer. El amor tiene muchos formatos y el más arrollador es el amor de pareja, que viene con el extraordinario y maravilloso extra del sexo. Este amor te hace grande, generoso y resplandeciente y se nota en la mirada, en la forma de sonreír, en los gestos, que salen del corazón hacia afuera y reparten paz y amor. ¿Existe el amor para siempre, para toda la vida? ¿Qué es el título del libro? Sí, porque el amor es eterno. Aunque esa eternidad se pueda desplegar en lo que dura una caricia por la nuca o a lo largo de muchos años de vivir uno junto al otro o tras una sola noche de compartir cama, sujetando la oreja del otro con el puño cerrado. Intentando comprender este misterio escribo un abecedario del amor. Algo básico, porque el amor es básico y transparente, pero el amor claro y fuerte como un rayo, con el tiempo empieza a complicarse, a confundirse, a mezclarse y a llenarse de vicios, costumbres y rutinas. Con el amor no se juega, ante todo honestidad, con uno mismo, con el otro. Aquí van unas cuantas historietas del amor del bueno, del malo, del amor vivo, del amor muerto. Cualquier parecido con la realidad es lógico. Al final, somos hermanos, hijos de Adán y de Eva. Precioso, y ahora vamos con esos besos. Vamos allá. B, la letra B, la coleccionista de besos. Voy paseando por la calle robando besos ajenos. Creo que los otros no saben aprovecharlos, yo sí. Los recojo al vuelo, los estiro con cuidadito y los llevo a casa. Allí los plancho y los pego en mi álbum de besos robados. Por mi trabajo, tengo que pasar horas en el aeropuerto recogiendo pasajeros. Ahí encuentro siempre muchos besos para mi colección. En llegadas, la que sale como un toro del toril para abrazarse al hombre que la espera. Ella lanza unos besos tremendos cargados de pasiones alimentadas durante meses. Él, en cambio, los frena y los deja escurrir por sus mejillas. O al revés, ella no quiere besos y él llena su cara arrugada por la vergüenza de lametazos como si fuera a comérsela. También hay besos de despedida en salidas, madres que llenan la frente, las cejas, los ojos, de besos sonoros a la hija que se va a trabajar lejos. Y la hija hace tiempo que ya no está, que aunque aún falte subir el cuerpo al avión, el espíritu hace tiempo que vuela libre. Por eso llevo siempre un bolso grande cuando me toca ir al aeropuerto. Los domingos, paseo por el parque, ahí también hay mucho material. Los jóvenes, sentados en el banco, entrelazados, dándose besos apasionados. De esos, siempre me puedo llevar alguno que ni se dan cuenta. Y en los semáforos, las parejas impacientes mientras esperan a que cambie la luz, elaboran unos con la misma duración y los uso para rellenar el final de la página del álbum. En el autobús recojo muchos, besos babosos que oyen todos los pasajeros, un beso y otro y otro. Esos, al llegar a casa, tengo que recortarles y darles mejor forma. Y quitarles el ruido, ese sonido a beso caído, perezoso, que es como si se lo diera uno a sí mismo. También en las bodas, en la puerta de las iglesias. Ahí se reparten a troche y moche. Me lleno los bolsillos, el sombrero, se dan en el aire, balanceándose como pingüinos colocados en círculo. Muah, 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 muah. Espero a que llegue el sacristán para barrer las serpentinas y el arroz de la abundancia lanzado a los novios. Y parezco una vieja loca recogiendo mis osculitos. La primera vez, hace unos años, los vi volando por la calle con los primeros aires de la primavera. Al principio no hice mucho caso, pero luego me di cuenta del potencial. Y ya tengo diez tomos. Y no solo de España, también del extranjero, de todo el mundo. Tengo un amigo que trabaja en Correos, Matías. Clasificando cartas y paquetes de enamorados, de madres, de hermanos. Muchas veces llevan besos pegados en el exterior y van cayendo al suelo de la oficina con el manoseo de los funcionarios. Matías barre el suelo y todas las semanas me da una bolsa de basura azul. Los viernes me entretengo en entresacarlos y clasificarlos hasta altas horas de la noche. Yo, a cambio, le doy una tarta de zanahorias, receta de mi madre que me sale riquísima. A mi amigo solo le interesa comer. A lo sumo, entre bocado y bocado me da algún beso, más que nada, para limpiarse la comisura de los labios. Los suyos los guardo, por agradecimiento. Por variar un poco, fui una vez a la puerta de un juzgado de familia. Ahí eran cortantes y fríos. Hay que tener de todo. También fui a un cementerio, donde los encontré cargados de lágrimas y flores de plástico. En una ocasión me asomé a la oficina del forense. Uf, esos eran horribles. Solo cogí uno y no más. Me encantan los de la puerta del colegio, con olor a bocadillo. En la residencia de ancianos, casi nunca he encontrado. Los viejos los atesoran. Y es difícil que se les escape alguno. Una mañana de verano se me ocurrió hacerme un vestido de besos. Fui eligiendo aquellos que combinaban bien en tonalidad y tamaño. Uniendo los retales me quedó un vestido fresco y alegre. Salí a la calle. Los viandantes me miraban sorprendidos. Empecé a dudar. Quizá era demasiado juvenil el corte, no sé, a mi edad. La poca gente que quedaba en el barrio en agosto se alejaba de mí. Algunos reían. Y un camionero animal, sacando medio cuerpo por la ventanilla al girar, gritó. ¡Estás en pelotas, loca! Eché un ojo al cristal del escaparate de una tienda y me vi desnuda. Completamente. Eso era lo que los demás veían. La pesadilla universal. Desnudez en público. Volví corriendo a casa. Me quité el vestido y lo guardé doblado en una caja en el fondo del armario. Respiré hondo para recuperar la paz. Me prometí entonces que compartiría mi afición únicamente con los que fueran capaces de ver aquello. Que, de evidente, se vuelve invisible. ¡Qué bonito! Cuántos tipos de besos, ¿verdad, Magda? Y los de la ternura, que son tan importantes, ¿verdad? Y que los evitamos, como si estuvieran mal, como si no se llevara el tener un gesto con la amiga, con la madre, con el hijo. Pero, por favor, si es piel, si es contacto de piel, ¿no? Sí, sí, es necesaria la ternura. Es muy necesaria el que seamos compasivos, el contacto físico. Es como respirar, que a lo mejor te puedes habituar en esta sociedad políticamente correcta, cada uno en su sitio, en una distancia, pero una mano que te pasa, un beso, un beso dado, no un beso en el aire. Un abrazo. Y no es políticamente correcto, por lo que vemos, hasta en las películas se refleja esta realidad, ¿no? Sí, muchas gracias. Se pierde el niño durante la hora y media de película y cuando la madre finalmente, y gracias a Dios, lo recupera, apenas se acerca al niño, una chichona así desvaído, sin gracia ninguna, ¿no? Sí, bueno, pero eso, que la forma de ser en el Mediterráneo, de besar y abrazar los amigos, la familia, es algo que tenemos que reivindicar porque me parece que es humano, es parte que sí, que nos influye mucho esa mentalidad anglosajona de ciertas distancias y a veces esa confianza, pues, te pisan, te invade demasiado tu madre preguntándote demasiadas cosas, o tú a tus hijos, y a veces hay que saber frenar, pero prevalece por encima de todo ese afecto y el expresado, que no se quede dentro. Coleccionista de besos, aparte de experta en turismo y no sé cuántas cosas más, y escritora, y buena escritora por lo que hemos podido averiguar. Magda, Magda Eklán, muchísimas gracias por tu visita, por tu relato y hasta una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por preferir Déjate de Historias, aquí se está bien, y además sale mucha gente y se conocen temas y personajes muy importantes. Hasta otro día, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!